Ahora, Jennifer Nacid, quien ya está aquí con nosotros, nos va a dar las reglas de oro. Las reglas, como dices tú, estas sí son claves para que una relación sea feliz y no solo eso, que sea duradera. Bienvenida a la chica de Rojo. Pero fíjate, René, aquí, San Valentín, como dice ya, siguiendo el tema de San Valentín, fíjate que mira aquí... Es la secuela, miren. La secuela. Aquí, digo, vemos muchas veces temas divertidos, alegres, pero este tipo de temas son de mis preferidos, porque son claves. Ok. Y de veras, esto viene de varios libros que he leído acerca de qué funciona, qué hace que las relaciones realmente duren a largo plazo a través de estudios. Y estos son los 10 puntos más importantes. El primero. A ver. Muy importante, hacer cosas novedosas, diferentes. Claro, la rutina. Nada, nada peor enemigo que la monotonía para las parejas. Entonces hay que buscar hacer cosas diferentes, retadoras, cosas que a veces no te atreves, que dices, bueno, ahora le vamos a echarnos juntos del bungee. Exacto. No solo sexualmente, como muchas veces lo hemos platicado, que hay que arriesgarse, que hay que cambiar la rutina, perdón, pero ese tipo de cosas como aventarse del bungee, como hacer un picnic. No, inclusive otras cosas como de repente arreglarla, decir, a ver, nosotros no pintamos, pero si en lugar de contratar a alguien, pintamos el baño y hacerlo juntos y se ponen a pintar el baño los dos, ¿no? Eso también podría ser. Y no perder los espacios de pareja, porque creo que a muchos de mis amigos cuando tienen, yo no sé por qué, pero casi todos mis cuates tienen dos o tres chavitos. Entonces, obviamente, eso les absorbe demasiado tiempo como pareja a las señoras, a los señores, de manera individual. Entonces, pierden los espacios para ellos mismos. Y la neta es que yo aplaudo muchísimo a mi amigo Mauricio, que no se debe de estar viendo, porque es re bolsita, no es cierto. Pero a lo que voy es que, o sea, me da muchísimo gusto porque de pronto se van de pinta. O sea, buscan la forma de que los niños se queden o con la abuelita o con la otra y se van de pinta y hacen cosas que no hacen nunca juntos. O quedarse en la casa para cocinar. Sí, se van, ya sabes, cualquier cosa, pero se buscan ese espacio para no extrañarse ellos mismos. Y no olviden la parte de la adrenalina. Claro. No olviden hacer cosas, como decía, retadoras, también es palabra clave. Porque cuando hacemos, por ejemplo, te echas con tu pareja del bungee, segregas adrenalina y hormonas que hacen... Y complicidad entre los dos, lo que lo estamos haciendo. Exacto, exacto. Entonces, eso despierta nuevos intereses y rompe mucho con la monotónica. Número dos. Número dos. ¿Qué es clave? Pues no tanto como a otros. Pero puede ser que después de decirlo, claro. Importante, importante. Hay que estar consciente que hay... O sea, la relación de pareja muchas veces creemos que... Ay, se debe de dar. No. Hay que trabajar. Claro. O sea, en la oficina no es... Ay, se me debe de dar el proyecto del día de hoy. No. Constantemente estás leyendo, aprendiendo para crecer en la oficina. Sí, si no le rascas, pues o sea... En la relación de pareja. Le cira y afloja. Por cierto, Jenny, ¿te acuerdas que hiciste un especial con la Figueroa, que por cierto está en Guadalajara? Mañana va a estar firmando libros de Miki, le mandamos besos. Sobre este rollo del amor. Y yo justo entrevisté a una pareja que tenía como 65 años de casados. Le decía, ¿cuál es el secreto? Y me decían, la paciencia. Claro. Ayer también lo platicábamos. Ah, con la pareja que tenía 61 años. Que cuando son parejas que tienen ya mucho tiempo juntos, hay que trabajarlo, como dices tú. O sea, ellos decían, justo la pareja de ayer decía, tenemos muchas más malas que buenas, pero nos amamos. Y no es como ahora, que la gente dice que se enamora. Nos amamos y le trabajamos todos los días y tenemos paciencia y cedemos. Yo creo que eso es súper importante para tener una relación que dure. Y aparte la verdad es que las estadísticas son alarmantes, ¿no? Sí. O sea, yo ayer le estaba echando una rascadita y resulta que en Latinoamérica del 100% de las parejas que se comprometen, no estamos hablando de matrimonio, no. Cualquier tipo de unión, la que ésta sea. O sea, solamente hay una permanencia de más, imagínese lo que se puede decir, de más de cinco meses en un 6%. ¿Cómo así? Todas las demás o truenan antes o no llegan al matrimonio o no se llegan a vivir juntos. O sea, no hay posibilidad de permanencia. Entonces, lo que está diciendo Jenny es la Biblia. O sea, encontrar con quién es difícil, pero quedarte con quien escoges... De los que se casan, de cada 10, 12 divorcios. Imagínate. Ah, eso es como en los últimos... 12 divorcios. Sí, 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 en los últimos años ha crecido en un 70% el índice de divorcio. Entonces, si es... Eso es que ahora ya es una opción más fácil, ¿no? Los abogados ya dicen... Divorcio express, te lo ponen. Digo, hay de todo. Hay también la parte de que es más sencillo, pero también ya tenemos otra educación. Sí. Antes te educaban que el matrimonio es para aguantar bien o mal. Y aguantes en hijita. Y que tienes que sacrificar. Tampoco. Y hoy por hoy... O sea, hay que buscar ese término medio. Cierto. El chiste tampoco es aguantar como antes y tampoco romperlo, nada más porque algo no te pareció. Luego, luego, porque se estacionó en tu lugar. Hay que buscar ese término medio. Y no hay que casarse por casarse. 100%. Muy bonita, muy bonita. Buscas hacer tiempo. Lo que estabas diciendo tú, Luis, de tu amigo Mauricio. O sea, sobrar nunca sobra tiempo. Tienes que hacerlo. Tienes que agendarlo. Tienes que tomarlo como prioridad. O sea, cuando tienes una cita importante, ¿qué haces? La agendas. O sea, no le dices a tu supercliente, ay, le quería vender una super, pero no tengo tiempo para verlo. ¿Verdad que no? Lo agendamos y claro que le hacemos tiempo. Con esa misma importancia, debemos de hacer tiempo para nuestra pareja. Sí, exacto. Porque si tenemos un jueves de dominó, o ellas tienen un jueves de café con sus amigas. ¿Por qué no un sábado de pareja, no? ¿Por qué no buscamos un miércoles de cine, no? O entre semana. O sea, algo que nos compenetre. Si diario tenemos comidas con clientes, ¿cómo puede ser que un día a la semana no haya una comida con tu pareja? Claro. Sin hijos, por favor, sin hijos. Yo que soy casado, traten de hacerlo, pero sin hijos, porque luego, luego va la atención. Yo traigo con hijos también. Claro, y el domingo familiar, si tú quieres. Es que con hijos se hace. Generalmente el tiempo con los hijos se da. Exacto. Pero lo que no nos hacemos muchas veces tiempo es el tiempo de pareja, sin los hijos, para conectar esa relación. Cuando yo salgo los fines de semana con Gigi, le digo que es mi novia pocha, mi novia esposa. Está padrísimo. Salimos y como novios, le bajo y le trato como novios. Exacto, mi novia esposa. Es que luego los señores están tan ocupados todo el día que aparte cuando llegan a la casa llegan de malas, llegan enojados, no quieren convivir con nadie, ¿no? Claro. Hay que echarle ganitas, señores. Hay que tratar de mentalizarse. No solamente es la chamba. Gracias. Lomba 4. El 4, ojo, discutir sanamente. Si te fijas, discutir no es problema. Discutir es bueno. El problema es cuando no hablas, no dices las cosas. Guardártelas, eso no es sano. Discutir, si ha visto, es algo bueno. El chiste es saber discutir. ¿Cómo? ¿Cómo, Jennifer? Porque, por ejemplo, tú y yo podemos no estar de acuerdo y tú me decís, oye, yo siento que eso. Yo te digo, bueno, yo no estoy de acuerdo, yo siento que esto, ¿ok? Estamos de acuerdo que no estamos de acuerdo y lo podemos hablar. Pero si al discutir tú y yo acabamos peleados... Claro, tratando de imponerme uno y el otro. Es que el problema de una discusión es tratar de convencer al otro de quién tiene la razón. Sí. O sea, si tú no respetas el punto de vista del otro o la otra o los otros, ya tienes un problema. Y espérame, ese, déjame añadir aquí, es el punto número cinco. ¡Ay, le brinqué! Porque aquí las parejas felices entienden que tener la razón no es lo más importante. Claro. O sea, ¿de qué te sirve convencer al otro después que te peleaste, te dejaste de hablar, que dices que tenías la razón? ¿De qué? Claro, no ganaste nada. Al contrario. O más bien, ¿quién gana? El que tiene una buena relación, padre, y puede platicar, o el que gana la discusión. Ahora también hay otra, ¿no? O sea, vamos a suponer que alguien gane y entonces nos vamos a ir con ese malestar a la cama. Es que aparte, déjame decirte, si alguien gana, alguien pierde. Claro. Cuando hay un ganador, hay un perdedor. Es un problema. Sin embargo, si los dos dan su punto de vista y dicen, bueno, déjame analizar, déjame ver de qué manera yo puedo aportar un poco a lo que me dices tú y tú, a lo que te digo yo, no hay ganadores. Exacto. O sea, los dos ganan. Claro. Pero no hay, yo gané y tú perdiste. Sí. Sí, si alguien pierde, ya no está padre. Ya no está padre. Sí, eso es correcto. Six. Seis. Este también es... Este sí. Este es clave. Este sí requiere que se clave. Porque es muy importante expresar afecto, darse la mano. Besito. Fíjate, yo he visto parejas que llevan ya muchos años juntos y me encanta que de repente ven al esposo que llegue y nada más le hace así. O sea, son detallitos muy pequeños que enseñan que siguen cercanos, que hay cariño. Esas muestras de afección son muy importantes. Y obviamente en el mismo punto entra el sexo frecuente. Oye, y buscar claves secretas con tu pareja. A veces no es necesario ni siquiera que te le acerques o tocarse. O sea, sino simplemente si tú le cierras el ojo o si tú le haces así con el dedo, ya sabes qué significa la otra persona. Si le haces así. Oye, pero... Mientras sean claves secretas positivas, porque después la mirada de... ¿Cómo difíciles? Ah, sí. Que te echan la 45. Oye, también dentro de esos contactos así, también se valen aquellos en los que de repente estás en una reunión, una cena y le metes la manita así. Claro. Y lo otro sí que... Eso es divertido. Pero eso está bonito. Porque además es muy divertido. Es tierno. Completamente. Ajá, totalmente, ¿no? Es padrísimo. O sea, sabía que me encanta cuando veo a viejitos. Sí, de la mano. Tomas la mano, que se ve que se les cae la baba todavía. Y dices, híjole, sí se puede. O que andan por debajo de la mesa. El punto número siete. ¿Esta es clave? Personas que generalmente están felices o se sienten satisfechas. Generalmente estás feliz. Es muy difícil poder ser una gran pareja cuando tú no te sientes bien de ti mismo o no estás contento con tu vida. Sí, fíjate que algo que ayuda a ti, porque dices, es que hay que estar contentos toda la vida. Dices, no, vas en la calle, vas en el carro y vas viendo a los demás y van serios. Una ayuda que te da es sonreír nada más porque sí, sin motivo. Y automáticamente el cerebro te va a empezar a segregar eso, no sé cómo se llame. Eso está comprobadísimo. Bien, aunque lo finjas. Aunque lo finjas, terminas contento. Entonces, para estar así. Y los señores, yo les recomiendo, los que llegan a su casita, que llegan cansados, yo lo entiendo, hay tráfico, hubo conflictos en la oficina, lo que sea, vayan de regreso a la casa así, con una sonrisa fingida. Y cuando lleguen a casa, totalmente distinto. Además, piénsenlo, tienen en su casa a una mujer que los está esperando, que los quiere, tienen familia. Entonces, qué padre que después de un día súper pesado puedas como, ay, dejar todo eso atrás y llegar a ver a tu mujer, a darle un beso, a que te abrazas en algo rico, ¿no? Y fíjate qué diferencia. Lo que dices tú, Esterena, es bien importante porque cuando llega el hombre a la casa, si llega con una sonrisa y ve a su mujer y lo primero que hace es como si está viendo a Dios de, hola, michas, ¿cómo estás? Ya con esa bienvenida, la mujer automáticamente va a reaccionar de manera positiva. Aunque traiga también su bagaje. Aunque traiga también su bagaje. ¿Se va a sentir también en ese momento? Oye, en parte, corrección, también las mujeres. También, claro. O sea, hay muchas mujeres ahora en día que trabajan y que de pronto están sometidas a una gran cantidad de estrés entre los chavitos y sus responsabilidades diarias. Entonces, luego llegan injertadas en Pantera. O sea, a mí me ha tocado ver mi hermana, que la amo con locura y frenesí, pero tiene días muy complicados. Y entonces, si de repente le dices, oye, mija, ¿y si te ríes? Imagínate que tu marido te vea con la jeta que te acabo de ver yo. No. ¿Me entiendes? Cuando estás de novio, por ejemplo, ves a tu novio y te abracas y dices, me hacía falta verte, ¿no? Como para recargar de energía. Eso es lo máximo. Número 8. El punto número 8. Tener pasión por la vida. Eso es maravilloso. Si no te cuento dos puntos, no necesariamente son de pareja, pero qué tan difícil puede ser, obviamente, ser una buena pareja si no estás contento, si no te gusta lo que haces, si te choca ir a tu trabajo, es bien difícil poder dar algo positivo de regreso. Pasión por lo que haces y por la vida son muy importantes. Este punto nueve nuevamente es... ¡Clave! Lo que le sigue de clave. ¿De verdad? Este es más que clave. Ahí les va. La clave plus. Y aparte está puesto de una manera que me gustó como lo puse. ¡Ay! ¡Ay, qué bonita! Fíjate, lo importante aquí es dar pequeños detalles y no grandes sacrificios. Como por ejemplo... Ahí les va la diferencia. ¿Por qué pequeños...? Uno diría, pensaría que es al revés, ¿no? ¿Cómo? Los grandes sacrificios son más importantes. Pues no. El sacrificio se cobra y con intereses. ¡Ah! Todo sacrificio que hacemos por la pareja lo haces. ¡Ay, yo por ti! Dejé esto y dejo el otro. Inconscientemente después te lo cobro. Sí. Te lo canto y te lo reclamo. Ah, tienes razón. Sin embargo, los pequeñitos detalles se dan con cariño y siempre son diarios. ¡Y! Son constantes. El detallito de subirle el café en la mañana. El detallito de comprarle la comida que más le gusta. El detallito de él sacarte... Es muy significativo. Simplemente un té. Un día que te hable. ¡Ay, mi amor! Vamos a echarnos un café tú y yo hoy en la tarde. Esos pequeños detalles son muy importantes. Claro. 100%. Pero fíjate, la madre Teresa de Calcuta se equivocó. Ella decía, dar hasta que duela. No. No, que duela. Que no es un sacrificio sobrehumano. Bueno, bueno, bueno. Sí, no. Y esa es la educación que tenemos mucho los latinos, ¿no? De el sacrificio de dar todo. Si damos todo, ya no hay que dar. ¿Sabes de eso qué frase no me gusta cuando dicen, es mi cruz? ¡Ay, te controlas! ¡Ay, sí! ¡No! ¡Es mi cruz! Eso ya es cuando uno está funcionando una parada. ¿Te calmas, Jesucrista? Sí. Cuando tú estás enamorado y estás feliz en una relación, lo que más te gusta a ti y el mejor regalo para ti es darle algo. Claro. O sea, una notita, de repente dejarle una nota en el saco, ¿no? ¡Ay, te amo! Para que cuando llegue al trabajo y esté en el estrés, saque de repente buscando algo y saque una post-it que dice, te amo. Claro. Y son tonterías. Así de, te planché la camisa que te gusta. Son tonterías que no son tonterías. O yo te saqué del clóset del vestido que tanto me gusta verte. Póntelo. Y aquella se vuelve loca porque dice, ¡Ay, le gusté con ese vestido! ¿Me entiendes? Sí. Y nada más para cerrar ese punto, eso de decir, es mi cruz, hay que cambiar el vocabulario porque ahí más bien tú estás eligiendo ese sacrificio. Claro. Nadie te lo impuso, ¿eh? Y cargando. Diosito no mandó una Biblia donde dice, tu cruz va a ser esa. Y como diciendo, si Jesucristo sufrió, yo también. No, no, no. Estamos aquí en esta vida para ser felices, no para sacar cruces. ¡Número 10! Y este último, ¿saben por qué lo elegí como último? Porque este es clave. ¡Clave! Si se resume todo a un punto clave que muestra qué parejas van a ser felices a largo plazo, son las personas que tienen la capacidad de ver a su pareja en la luz más positiva. O sea, si tú preguntas a los matrimonios que llevan muchos años felices y les pides que te describan a su pareja, te lo van a describir mejor de lo que es. Ah, corre. No te había entendido, pero ya le pesqué. Ya, yo también. Exacto. Te van a decir, ay, es la persona más alegre. Digamos que sí es alegre, pero tanto así. Cuando tú duras muchos años es porque logras ver lo que tiene bien exponencial. En vez de al revés. ¿Qué pasa con los matrimonios que van mal? Ven lo malo, 10 veces peor. O sea, tú platicas, ay, es que este es... Pues sí es eso, pero yo no lo vi tan grave. O sea, sí es callado, pero así como mudo tampoco es. ¿Cómo no? Es lo más mudo que digo. O sea, y esto es algo de eso. Eso es real. Los matrimonios felices tienen la capacidad de ver lo bueno exponencial. No, y fíjate, hay una frase de Elena Poniatowska que hace muchos años escribió en un periódico cuando tenía una columna en este país. Y decía que amar a alguien es enamorarse hasta de sus defectos. Claro. Porque eso quiere decir que estás comprometido con lo que hay y con lo que no hay. Al 100%. Que compraste el paquete y así lo amas. Digamos, está chaparro y dice, ay, qué bueno está chaparro con usar tacones. Claro. Pero está enamorada de sus chaparres. Estás enamorada de sus chaparres. O está muy alto. Me encanta porque puedo usar unos tacos. Vemos lo positivo. Ahí está. Vamos a poner los puntos en arroba Jennifer Nassif y todas sus preguntas y dudas, bienvenidas. Oye, muy bonita, mi Jenny. Oye, nos mandaste el viernes con una sonrisa de decir cómo de que no con mucho gusto. No, pero no te vayas, Nassif. Quédate con nosotros. Órale.